El universo de las bibliotecas, ahora más digital, más móvil. No importa donde estés, encuentra la biblioteca más cercana a un paso de distancia. Agéndate a diario con las actividades de tus bibliotecas favoritas. Convierte tu camino en una sala de lectura con los libros digitales y audiolibros. Hace seis años, tuve que aterrizar por la fuerza en el desierto de Sahara. Algo se había roto en mi motor y como no tenía... Descubre si un libro está en las bibliotecas públicas con solo escanear su código de barras. Conoce las historias, personajes y noticias que impulsan estas maravillosas naves que son las bibliotecas. Más de 100 espacios para aprender, participar y recrearse todo el tiempo junto aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete!